Hoy vamos a saber por fin cuántos caballos da el E30 Hemos estado haciendo los últimos ajustes esta semana Nos quedaba por poner, como os dije en el anterior vídeo, las ondas landa, las cuales ya tenemos puestas El coche le hemos hecho todos los mantenimientos Después del pedazo de viaje que hizo de 700 y pico kilómetros Está todo listo Lo guay es que no solamente vamos a lanzar el E30 Sino que también vamos a lanzar el eclipse de mi hermano Entonces, ¿cuáles son las previsiones de potencia del E30? Yo espero, espero que den más de 200 Si da menos de 200 voy a empezar a llorar He puesto un post en Instagram para ver lo que pensaba la gente que iba a dar de caballos Y está todo entre 190 y 210 Ahí es donde va a estar el rango Sergi, el chico que me hizo el swap, dice que tiene que dar 210 caballos No creo, porque no está la electrónica hecha Pero bueno, con que dé más de 200 Solamente para decir que tiene más de 200 caballos Yo ya estoy contento Algunos conoceréis este taller Otros no, porque nunca les sacan los vídeos Pero este es el taller de BND Cantabria Y aquí tenemos a Pinchichi Muy buenas Y va a ser el encargado de lanzar el coche Y bueno, si no conocéis BND Llevo trabajando muchísimos años con ellos Y básicamente se dedican al tema de las reprogramaciones A fuentes de coche Conciación, taller, pintura, todo Eso es todo ¿Cuántos caballos crees que vamos? Entre 195 y 200 Él está tirando por menos de 200 Menos de 200, sí Esperemos que no Vamos a darle con un canto de los días Ojalá Ojalá A ver, este está guapo Sí que anda Sí que anda Va bien, tío Mola, mola, mola Mola, tío Se nota que el coche, tío Joder, va a diferencia La verdad que es súper contento, tío Suena bien, tío Sí, sí, suena muy bien Suena bien Suena bien, que no pierde el sonido No escucha fuera, suena la verdad Sí En banco Cuando lo tengas en banco Es que lo que has hecho ahora es más de lo que le vamos a hacer en banco Más de lo que vamos a sufrir, ¿sabes? Sí, 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 sí La gente dice, joder, es que en banco Y yo, pues si es que sale ese autovía le pegamos a un chuchón Y es lo que le vamos a hacer en banco, ¿sabes? Suena muy bien, tío Mola, tío, mola Corre el puto coche ahora, tío No, tío Motiva Motiva, motiva, motiva Ya se te quitan los criticones de... Se corre, tío Mira, tío Mola Mola Me va bien, tío Me esperaba menos, ¿eh? Sí Me esperaba menos, tío, de verdad Me ha gustado tomar la meter en el banco ahora, tío Yo tengo ganas Un poco Y a la vez no muchas Porque tengo miedo de que dé 180 Pero, escúchame Yo te digo Imagínate que da 170 caballos Sí La cifra es una cifra Sí Pero como mola, como anda Ya, ya, ya ¿Sabes? Es que hay gente que me dice Joder, es que mi coche da 200 caballos Que tenemos en banco 180 Joder Es que me esperaba más Y yo Pero, ¿a ti te corre el coche? Sí, sí, va O sea, ya está Lo que tendríamos que mirar cuando se lanza en banco Es dónde nos entrega Cómo nos entrega Sí Ya está O sea, no tienes que... ¿Qué decir? Es que da 200 caballos Pero luego ya baja Sí, sí Lo bueno es que si imagínate que da 170 Es de todo Sí, sí, sí Entonces, vamos a lanzar primero el de mi hermano Y el mío tenemos un pequeñito problema Que tenemos que solucionar ahora Y es que, bueno Como muchos sabéis Las defensas Llevo el kit de M-Tecnick 2 El cual es de fibra de vidrio Y aquí Aquí es donde está esta tapa Que sale y está el gancho Pero, ¿qué pasa? Que por detrás no hay agujero Es decir, tenemos que recoger Sacar la defensa Para lanzarlo Y listo Así que va a aparecer un Honda ahora Con el Pumper de Elite Sabes que si te gano Vas a hacer la vergüenza a la familia, ¿no? Bueno Bueno, para quien no lo sepa Para quien no haya visto todavía El coche este en el canal Este es el coche de mi hermano Que es un GST Un Eclipse Turbo Y se supone que da 210 caballos Y ese se supone que da 193 de serie Así que veremos a ver Cuál gana Bueno, una cosa también Que va a estar muy guay Es que he puesto una historia Y he dicho que la gente Que quisiera venir A ver cómo lanzamos el E30 Que se pasara Y está llegando gente Así que eras tú, tío ¿Te has visto? No, o sea Le he visto como 3 o 4 veces Durante esta semana Pero no sabía que eras tú Me cago en G ¿Qué hice, Peque? El Javi Día la cara ¿Cuántos caballos quieres que va a dar? No, pero ahora con las soldas Creo que va a dar algo más ¿Cuánto quieres que va a dar? A 194 ¿194? ¿194? ¿Tú cuánto crees? 210 euros 210 me cago Y me voy a llenar Entonces Vamos a empezar ahora A lanzar el coche de mi hermano ¿Qué es lo que vas a hacer ahora? Ahora lo que vamos a hacer Va a ser calibrar El coche con el banco Meteremos una serie de marchas Lo lanzaremos en cuarta Calibraremos Y cuando calibremos Lo lanzaremos otra vez a punto muerto Meteremos los datos del coche Y luego ya iremos la lanzada Tardaremos unos 5 minutillos Y nada Lanzaremos en cuarta marcha A ver qué tal funciona Y nada A ver cuántos caballos da ¿Cuántos caballos crees que va a dar? Con que de 200 me vale Más de 200 Estamos igual todos, eh Yo creo que va a dar más, eh ¿Sí? Qué cabrón A mí me dice que menos Ya le dije que vas Antes de nada Antes de que empiecen a salir los resultados Quiero que dejéis en los comentarios Cuántos caballos creéis que va a dar el E30 Vale, hemos terminado el E30 Ha tenido un ligero problema Y seguramente mi hermano Bueno, mi hermano no va a poder lanzar Y es que tiene el coche limitado No lo sabíamos Está limitado a 230 km por hora Entonces llega antes A la velocidad Que a las revoluciones que necesita Le corta en 7.000 revoluciones Y ha dado 188 caballos Y aún le queda como 1.500 revoluciones O algo así Entonces Por desgracia Mi hermano tendría que hacer electrónica Para deslimitar el coche Lo cual ahora pues no lo podemos hacer Lo de mi hermano ha sido un fail total Así que le voy a ganar Me llamo Ike Soy un seguidor de Javi Mira lo que me ha hecho chavales Mira que guapada O sea Y atrás hay un Supra Y más Así, a ver si o no es lo Hostia que es muy bueno eh tío Muy muy guapo Es guapísimo el E30 Te ha quedado brutal tío Muchísimas gracias Te ha tomado Muchas gracias tío Este lo voy a marcar eh Y este también tengo Muy 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 chulo tío Hostia Se lo ha currado eh Bueno a ver Lo importante es participar No pasa nada Es que es malo, es que es malo Cuenta a ver Que es lo que ha pasado Cuéntalo tú Que mi coche está de serie Y está limitado electrónicamente Y corta a 230 km por hora Entonces lo que ha pasado Que la lanzada es en cuarta Y ha dado Ha cortado antes De velocidad punta de 230 Que de revoluciones Entonces debería cortar a 8500 Y ha dado los 230 km por hora A 7000 Y ha dado 189 caballos Nos me han dicho Que sí que llega a los 200 De pijo y todo Pero lo único que sé Es que habría que deslimitar La centralita Para que me llegase En cuarta A las revoluciones Para el corte Vaya Vosotros que es que es una excusa Que la ha hecho Para que se ha venido a ganar Eso Tú le has trufado al coche Para que de menos que el tuyo Si me seguís en Instagram Habréis visto Que los chicos de Benillo Hicimos un sorteo Para celebrar también el día Y los ganadores Llevaban una lanzada gratis Entonces aquí está Uno de los chicos Los otros dos chicos Eran de fuera Y entrar en otro momento Así que nada Vamos a lanzar ahora El coche del ganador Del sorteo Y luego lanzamos el E30 A ver ven aquí Cuéntanos Que es lo que lleva tu coche Pues lleva una admisión directa El escape Lleva un silenciador trasero Con silencioso homologado ¿Cuántos caballos tienes? En su momento Se le hizo una electrónica A 164 Pero la admisión Y el escape Eran diferentes A los que lleva Entonces yo no espero Que de 164 ahora Dará algo menos Pero espero que como mínimo De más de 150 Venga objetivo 150 Vale pues ya está Acaba el chico Ha hecho un top speed de 240 Y ahora me toca a mí Así que vamos a ello La cosa es que ahora Tengo bastante miedo Porque los dos coches Que han pasado Aunque ha habido problemas Me dan cosilla Ahora no sé Yo creo que llega a 200 Pero Vale Vamos a ir al lío Lánzalo como quieras Pero que de Más de 200 caballos ¿Vale? Eso es fácil Por favor Sabes que si te gano Vas a ser la vergüenza La familia Bueno Lo de mi hermano Ha sido un fail total Así que le voy a ganar Fijo Lo importante es participar No pasa nada Tengo miedo De que de 180 It was at this moment That he knew He fucked up Uy tío vaya full 180 Madre mía Tú corre mucho Para tener 180 caballos Tengo más caballos Que tú Y no ha salido todo Pues nada Como habéis visto 180 caballos Estoy a punto de llorar Pero bueno Este es el mundo del tuning Lo que vamos a hacer ahora Es a lanzar en cuarta Vamos a lanzar en quinta Vamos a echarle un poquito De agua Al radiador Que ha venido un poco caliente El coche Entonces A ver si rascamos algo más Ha hecho un top speed de 240 Como habéis visto Y bueno Pues 187 caballos Con 264 de par Me esperaba más Pero bueno Es lo que hay Bueno chicos Ya habéis visto La potencia que ha dado Y a ver No os voy a decir Que estoy súper contento Porque no Pero Es lo que hay El coche aún no está ajustado La electrónica Así que es una de las mayores Causantes creo que De esa potencia Porque aunque lleva admisión Aunque lleva escape Aunque lleva todo lo que lleva Si no ajustas el coche A veces hasta esas modificaciones Hacen que no vaya muy bien el coche Entonces en el momento Que ajuste Pero bueno ¿Tú qué opinas? Yo opino lo mismo Al final El coche está sin ajustar Hace falta ajustarle Incluso Aunque pongas las modificaciones Incluso puedes llegar a perder potencia Entonces La primera vez lanzada La hemos lanzado en cuarta Y no ha llegado a exprimir Todo lo que ha dado Hemos dado luego un poquitín de frío Le hemos lanzado en quinta Y ha llegado a sumar unos 7 caballos Pero bueno Yo creo que Para mí me gusta Cómo va el coche Y sobre todo la gráfica Que os la enseñará Javi Seguramente Para que la veáis Y para mí está bastante bien O sea Yo estoy contento Él no Porque esperaba 200 caballos Pero yo estoy contento O sea La verdad que yo estoy contento Y es lo que él dice Que él trabaja haciendo estas cosas Y que pocos coches Han llegado Que han dado los caballos Que el dueño se esperaba Que iban a dar Porque tú siempre cuentas Con que vale Mi coche de serie Tiene X caballos Luego voy a ponerle esto Que se supone que le añade No sé cuánto Pero tienes que contar desde el principio Con que son coches viejos Que no van a dar ya Los caballos Que tú crees que van a dar de serie Pierden caballos con el tiempo Y todo eso Entonces A ver Estoy contento Porque el coche va muy bien Entonces cuando dé los caballos Que tiene que dar Va a ir aún mejor Así que Eso es lo que le he dicho yo He dicho Si con 187 caballos Va así Cuando tenga 210 o 200 El coche va a volar A mí me gusta mucho Como va Y vas en un circuito cerrado A la par Con un K20 O sea Va muy bien el coche O sea Al final vas a la par De un K20 Que son 200 caballos Si el otro día probamos En un circuito cerrado Al lado de Lian Que tiene un K20 Que son 200 207 Él dio 207 caballos en banco Y vamos a la En la primera le gané Y en la segunda Y vamos a la parte El rato Así que Yo estoy contento Porque sobre todo La gráfica es muy lineal Arriba Entonces el coche va muy bien Tocará Hacer electrónica Y volver a venir por aquí Hombre Está claro Bueno Pues porque estoy Desanimado Y a la vez contento Estas cosas siempre van a pasar Siempre que Como me decía Pichichi Él ha lanzado Muchísimos coches en banco Y la mayoría Nunca dan A las expectativas Nunca llegan a las expectativas A las que quiere el dueño Pero la verdad Que yo me esperaba Un poquito más ¿Por qué estoy contento? Estoy contento porque El coche va genial El coche va muy fino El coche corre mucho Para mí Igual para otra persona Pues es una patatilla Pero la verdad Que corre Que el coche Se comporta muy bien He llevado a mucha gente Con coches más potentes Y la verdad Que le gusta mucho Como se mueve Y si ahora Va así de bien Con 180 caballos La verdad Que tengo ganas de ver Como va a ir Cuando ajustemos La electrónica Ahora cuando vuelva En Barcelona En un par de semanillas No pienso parar Hasta que pase Los 200 caballos Con la electrónica Seguramente Que nos quedaremos En 195 199 Por ahí Se va a quedar muy cerca Así que Si eso no funciona Pues no sé Le quitaré una rueda Y a ver si corre más Antes cuando estaba Allí en el banco La verdad Que me desilusioné Bastante Pero viniendo Recapacitado Y bueno Estas cosas pasan Es lo bonito Y lo malo De este mundillo Pero a la vez Bueno son experiencias Y tienes que quedarte Con lo mejor Así que nada Lo mejor es que Aún queda Mucha más potencia Para sacarte al coche Así que nada De momento Seguiré disfrutando del coche Seguiré grabando reacciones Que lo tenéis la semana que viene Y Ya está A meterle más caña al coche Así que nada chicos Nos vemos la semana que viene Chau